This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the... Hey, ¿qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo un super video chicos, y es que ya comenzarán las mayores rebajas en las tiendas de Xbox. Sin aportar todavía muchos detalles, Microsoft ha confirmado por boca del popular Mayor Nelson que el día 22 de diciembre darán comienzo las mayores rebajas jamás vistas en las tiendas de Xbox. Donde los usuarios tendrán la oportunidad de comprar juegos y contenidos descargables con descuentos de hasta 60%. Será la primera vez que encontremos en esta clase de promociones juegos de la bella de Halo 5 Guardian, Forza More X6, Rise of the Tomb Raider o el Gears of War Ultimate Edition, por citar obviamente algunos. Obviamente hay otros grandes lanzamientos como el Fallout 4, el Assassin's Creed Sindicato o el Call of Duty Black Ops 3 que gozarán igualmente de descuentos especiales. Las ofertas, que aún no han sido obviamente detalladas, serán válidas tanto en Xbox One como en 360. Les recuerdo que Microsoft también confirmó que los usuarios de Xbox Live Gold disfrutarán además de descuentos adicionales. Esto estará disponible hasta el día 7 de enero. Pero bueno, espero que se puedan comprar lo que es un juego que tu papá o tu mamá te regale dinero antes de que acabe lo que es el año y lo puedas juntar y te puedas comprar un juego de los que estén en promoción. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este pequeño video. Recuerden que se revisen lo que son las redes sociales y sea el canal para más videos. Si tienen alguna duda, ya saben, comenten aquí en la parte de abajo o vayan directamente a Twitter, por allá les contesto. También chicos, les voy a dejar un video aquí en la parte de abajo de un review que le hice a unos headsets, los cuales están bien baratos y espero que se los puedan comprar. Así que espero que los puedan checar. Yo soy El Penche Pelón, nos vemos en la próxima. ¡Voy! ¡Voy!